Bueno, a raíz de esta interrupción de las cámaras, se mal sintonizaron el canal de Pajajistán que nos estaba viendo. Estábamos transmitiendo el canal Café del Cerro y hubo una... Ah bueno, algo pasó. Aparte, cantemos un poquito, cantemos, hagamos un tonito, cantemos. Ya, estamos con Marco Ramírez. Agitados ¡Ay mí! Un presentimiento Pude que dejar de hacer el amor en el momento Fui a emboscar, de un amigo, 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 encendí, 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 Que töretو bem, en texto De un amigo, 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 de sur amountorei adversário en este mundo. La auspicia también este programa Jorge El Pozo, candidato a concejar Marcia León B6 Rodrigo Valderrama B10 Beatriz Baeza Julio San Martín, candidato a alcalde Y yo, el dueño de esta empresa Work and Service Hasta sentir el temor En mis piernas Nadie me dio partir Nadie me dio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo dice? ¿Tienes que escuchar? ¿Quieres una chavadilla? ¿Cómo se le ven? ¿Un tema que suene? ¿Lo dice? ¿Valberama? ¿Vamos a escuchar? Vamos con Valberama Vamos con mi pata de ramas Y estamos con la arriba ¡Ehhhhhh! ¿Me gustan un bebé, oye? ¿Valberama? ¿De verdad que todo el día? ¿Val? ¿Me gusta el bebé? ¿Val? ¿Valberama? ¿Val? Dígame que esta canción está acabando. ¡Joder! Este es lo que no se ve en el canal, porque solamente lo puede ver. Y es que la madre es chiste la madre. Que te va a ser rico, que te va a ser rico. ¡Jajajajaja! Quienes que salir a una, y se llama Rodrigo. ¡Jajajajaja! No creen que hay que ganar algo en ese voto, por ver. ¿Y le gusta la cerveza? ¡Jajajaja! 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 ¡Anda! ¡Valtica! ¡Anda! ¡Vaaltica! Vale, 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 vale. ¡Valtica! ¡Valtica, vaaltica. Comaría todo el día. ¡Valtica! Comaría todo el día. Si tú te callas, mi amigo, yo te vengo a cantar. si quieres un gran rap o la reggae que suena por aquí en la calle y no es ese mimo que se escuche en tu fiuta porque chillan viejos como yo de la calle con esa mimo también me gusta recantando un tema nuevo que estaba ya sonando por el bendien, mis amigos, yo ya quiero ir a votar porque el bendien porque bendien, porque bendien toma báltica póngale, 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 póngale a ti, amigo mío que yo lo estoy esperando ¿quién nos pisa una bácina? saluda, cerveza, no sé, tono pa' aire la última, carajo, claro, el computazo la apagó cerrada, tal teclao Empresas de plaza Empresas de plaza Empresas de plaza Otro oficior más Otro oficior Empresas de plaza ¿Bien? ¿Y tú? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Claro! Se le murió así Ya tenemos nuestro primer eliminado ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a hacer una cucha! ¿Vamos a comprar cerveza? ¡Ah, ya! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Para! ¡Una cucha! Yo tengo nuca Yo tengo 500 No sé, lo que tengamos todo Yo tengo una cucha y compro cerveza Yo tengo luca ¿Y para nuestros votantes también? ¿Qué? ¿Y una mamá te está viendo en este momento? No importa, tengo luca Yo para cerveza, compadre Yo tengo luca Saludos a la mamá de... Ya Pongamos De la esconde Yo, compadre ¿O Providencia? A ver ¿Lo hizo? ¿Vas a ir a vestir? Ya ¿Qué? Yo voy a comprar Bueno, oye ¿Qué me estás sacando? No ando con armas ¿Ya vamos? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Lo que se puede No va a comprar Ya vamos ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Pero va a ser una? ¿Para 600? ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Anda con Rodrigo вдруг Oigan ¿ El segundo El segundo El segundo El segundo ¡Luego!